Felices fiestas para todos. Os deseo que hayáis pasado una noche buena cenando en unión de vuestros seres queridos, ya que aquí en España eso es lo que hacemos. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos. En tres episodios más cortos de lo que habitualmente viene siendo, estaré compartiendo con vosotros parte de mi experiencia y conocimiento. Así que primero, como introducción al tema que voy a tratar en estos tres episodios consecutivos, voy a hacer un repaso de lo que ya he compartido contigo en episodios anteriores. En el episodio 3 te hablé de la estrategia del marketing y de los 7 pasos importantes en los que debes de basarla para triunfar con tu proyecto o negocio en internet. ¿Recuerdas? Buscar un mercado hambriento de consumidores y desarrollar un producto que quieran comprar. Una vez que ya has desarrollado ese producto o servicio, lo que tienes que hacer es crear un sitio web profesional para atraer a tus posibles clientes. Y lógicamente, ese sitio web tienes que publicar tu sitio web en internet. Para publicar tu sitio web en internet, como ya debes de saber, necesitas comprar un dominio y contratar los servicios de una empresa donde hospedar tu sitio web. Para informarte sobre estos temas, tuve como invitados al programa, primero en el episodio 11, a José Ramón Padrón, que es el country manager en España de la empresa búlgara SiteGround. Y también pudiste conocer en el episodio 15 a Daniel Brasa, que es el CEO de Serenet Hosting Profesional. Empresa afincada en España y que tiene sus servidores también establecidos en España, en concreto, en Madrid y Barcelona. Pero no pienses que por el simple hecho de tener un sitio web en internet, ya vas a empezar a ganar dinero vendiendo tus productos o servicios. Como te he dicho, tienes que atraer a tu público objetivo hacia tu sitio web profesional. Esto lo conseguirás si tu sitio web aporta contenido de valor y no solo información, como hacen muchas páginas web. Esas llamadas estáticas y que bueno, que cada vez están más en desuso. Por lo tanto, tu sitio web tiene que ser dinámico, que vaya teniendo nuevos contenidos cada cierto tiempo, que le ayude a tu público objetivo, que serán tus futuros clientes a resolver sus dudas, solucionar sus problemas o cubrir sus necesidades. Es así como te irás ganando su confianza. Y esto solo lo vas a conseguir incorporando a tu sitio web profesional un blog. El blog es el tema del que te voy a hablar hoy. En primer lugar, te hablaré de los motivos por los que necesitas tener un blog. Y luego, a continuación, te voy a dar la respuesta a tres preguntas clave que estoy seguro que te has planteado en algún momento. Comenzaré el año con el episodio 22, el día 1 de enero, donde te explicaré cuáles son esos pretextos y excusas imaginarios y más habituales que se suelen utilizar para no crear ese blog que es tan necesario para triunfar con tu proyecto en Internet. Y por último, el día 8 de enero, en el tercer episodio de esta serie, te hablaré de cuáles son algunas de las enormes ventajas y beneficios que obtendrás cuando ya tengas un blog en tu sitio web profesional. Así que, da comienzo el episodio 21 de Podcast eMarketer Social, que está patrocinado por SiteGround, el hosting en el que confían más de 1.800.000 dominios y que recomienda WordPreg.org en su sitio web oficial. Tener un blog dentro de tu sitio web profesional es una de las estrategias más efectivas para que triunfes con tu proyecto o negocio, porque te permite acercarte a los clientes potenciales y aumentar las ventas. Es cierto que las redes sociales ya forman parte de cualquier plan de marketing, pero estas las debes de utilizar como una herramienta de difusión para tu blog. Las estadísticas demuestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada usuario en Internet visita una media mínimo de 5 a 10 blogs al día y que el 40% de las compañías o empresas utilizan un blog en su estrategia de marketing. Incluso las empresas que tienen un blog, además, obtienen un 55% más de visitas a su sitio web con respecto a las que no lo tienen. Con estos datos estadísticos ya te puedes hacer una idea de la importancia que tiene el tener un blog para tu proyecto, empresa o servicio. Bueno, ahora te voy a dar las respuestas a tres preguntas clave que debes de conocer. ¿Te parece? ¿Sí? Pues vamos a ello. Esas tres preguntas claves son ¿Qué es un blog? ¿Por qué necesito un blog para mi proyecto, empresa o servicio? Y la última y tercera, ¿por qué necesito un blog existiendo las redes sociales? Veamos cuál es la respuesta a la primera de estas preguntas. ¿Qué es un blog? Pues bien, un blog es una página web que va a formar parte de tu sitio web profesional y que se va actualizando periódicamente. Esto va a depender de la periodicidad de tiempo que tú decidas para publicar tus artículos o post. Los artículos se irán ordenando de forma cronológica, es decir, de más nuevo a más antiguo. Y en estos artículos es donde vas a compartir con tu público objetivo que serán tus futuros clientes, tus experiencias personales o profesionales, tus conocimientos, tus aficiones, etc. El blog es un sitio web dinámico, bueno, por lo que te acabo de explicar. Pero además incluye la posibilidad de un sistema de comentarios para que los lectores puedan establecer una conversación contigo sobre el contenido que has publicado. Vamos a ver ahora la respuesta a la segunda de las preguntas. ¿El por qué tú necesitas un blog para tu proyecto, empresa o negocio? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque el blog es la única forma y la más efectiva de demostrar a tu público objetivo pues todos tus conocimientos o experiencias y de esta forma que te vean como un experto en tu sector o nicho de mercado. Bueno, creo que no hace falta que te recuerde la competencia tan feroz que ya existe en cualquier sector profesional. Por tanto, es muy necesario marcar la diferencia con el resto de competidores y conseguir ser una ayuda positiva para tus clientes. La única finalidad que tiene un blog es la de hacerte sentir más cercano con tu público objetivo y de esa manera pues poderles transmitir la pasión que sientes por tu trabajo. Además, debes de ponerte en el lugar de ellos para de esa manera poderles entregar contenidos muy útiles y de gran valor que les pueda ayudar a solucionar aquella necesidad o problema que tienen. Hoy en día cualquiera puede crear un blog para su proyecto, negocio o para su empresa y eso es debido a que el hacerlo representa un coste muy bajo y es una buena forma de que los emprendedores y también las pequeñas empresas, primes o empresarios empiecen a conectar con su público objetivo. La última pregunta que estoy seguro que te estás haciendo que es todo esto está muy bien, pero ¿para qué quiero yo un blog si ya estoy presente en todas las redes sociales habidas y por haber? Bueno, esta pregunta suele ser muy habitual y es que normalmente te la sueles hacer cuando se está falto de conocimientos o de la formación adecuada para desenvolverse en el marketing ya que el blog ofrece muchas ventajas a los emprendedores, las empresas o a los negocios. Sin embargo, las redes sociales, como ya te he comentado anteriormente, las debes de considerar como un medio de comunicación para compartir tus contenidos que vas publicando en el blog y también como una estrategia de publicidad para traer tráfico a tu sitio web profesional. Recuerda que las plataformas sociales o redes sociales no son de tu propiedad, al contrario, pertenecen a una empresa. Igual también todos los contenidos que se publican en dichas redes son de la propiedad de dicha empresa. ¿Qué pasaría si las redes sociales fuesen de pago para las empresas o emprendedores o las pymes? ¿O simplemente qué pasaría si cerraran? Por ese motivo es de vital importancia tener un blog corporativo en tu sitio web profesional ya que esto te va a garantizar que todos tus contenidos están en un sitio seguro. Bueno, y por hoy eso es todo. Espero que este contenido te sea de mucha utilidad y como te he dicho, te voy a estar acompañando en estas fiestas por lo que el próximo episodio lo tendrás el martes, día 1 de enero, año nuevo. Como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Bueno, aquí finaliza el episodio de esta semana de podcast. Espero y deseo que la información que he aportado te sea de mucha ayuda y útil. Si ha sido así, pedirte por favor, y si eres tan amable, que estoy seguro de que lo eres, que me dejes tu comentario y me gusta en mi box. Y también te invito a que visites mi sitio web emarketersocial.info para unirte a nuestra comunidad, ya que al hacerlo también recibirás totalmente gratis durante un año completo, cada mes, un videocurso sobre herramientas y materias para conseguir el éxito con tu proyecto digital. Ya para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y espero que lo sigáis todas las semanas. El podcast se publica todos los martes a las 8 de la mañana, hora de España. Muchas gracias y recuerda, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.